En el marco de la celebración del Día de la Tradición, se realizó en el Instituto Privado San Benito una jornada en la que se pusieron de relieve las más profundas raíces culturales de nuestro país. Estas imágenes son el reflejo del trabajo de los alumnos de todos los cursos que presentaron, entre otros, comidas, bailes y vestimentas autóctonas de las distintas regiones geográficas que componen nuestra Argentina. La valiosa colaboración de un grupo de tutores, integrantes de un grupo de danzas folclóricas que participaron con bailes típicos, engalanaron la fiesta del Día de la Tradición. El objetivo de esta especial celebración, en la que los docentes participaron cantando y bailando, ataviados de gauchos y paisanas, fue el de resaltar los valores, costumbres y tradiciones maravillosas que forman parte del acervo cultural argentino. A través de las imágenes se puede observar la dedicación de los adolescentes que trabajaron muy entusiasmados en la preparación de los distintos stands, los bailes tradicionales y las comidas típicas. Como corolario, los alumnos de sexto año recitaron fragmentos del Martín Fierro como una muestra más fehaciente de la tradición nacional. Agradecemos a la profesora Adriana Fontana por la invitación.